Música Yo en la guitarra he puesto toda mi vida. Empecé cuando tenía doce años y llevo ya cuarenta y tres años, o podría decir, haciendo guitarra. Música Guitarra artesana y profesionales lo tienen de especial todo. Tienen que juntarse por varias cosas, que sean materiales muy buenos, muy seleccionados, muy curados. Y luego las manos del artesano también, que eso es lo fundamental. Yo he hecho guitarras para gente muy conocida. Yo le he hecho a Vicente Amigo, le he hecho a Paco Serrano, a Paco de Lucía, a Los Panchos, a Alejandro Sanz. Música Hacen los instrumentos para gente, o profesionales, que cuidan muchísimo de los instrumentos, o aficionados muy buenos. Entonces, tú sabes que esa gente tiene un cariño inmenso por lo que la está haciendo. Música Y no es una cosa que diga, no, yo me quedaría con todas. Pues sí, a mí me gusta quedarme con guitarra y todo eso, pero también tienes que entender que hay gente que están suspirando por tener un instrumento de estos y que lo disfrutan muchísimo. Y tú disfrutas de ver que son felices con lo que tú has hecho. Música Música Música